Yo la quería con toda el alma como se quiere hay solo una vez pero el destino cruel y sangriento quiso dejarme sin su querer solo la muerte arrancar podía aquel inilio hay de tierno amor y una mañana de frío invierno entre mis brazos se me murió donde estás corazón no oigo tu palpitar es tan grande el dolor que no puedo llorar yo quisiera llorar y no tengo deseando la quería yo tanto y se fue para nunca torna no oigo no oigo no oigo no oigo yo y no